Menealo como una licuadora, menealo como una batidora, menealo como mi primadora, menealo. Ay, esto de ser panda es bien cansado, sí. Dormir, comer, caquita y piscis, y otra vez dormir, comer, caquita y piscis, muy cansado, ya me cansé. No tengo ganas de nada, ni siquiera tengo ganas de descansar, porque siento que está bien cansado. Descansar, eso de acostarse y cerrar los ojos, no, eso no va conmigo. Ay, en el bosque, ay, 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 ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí te hacía? Conmigo no te vas a meter, desaparece. ¿Cómo te atreves? Es una falta de respeto.